Bienvenidos y bienvenidas queridos estudiantes de Primero Básico a esta nuestra tercera cápsula de trabajo en casa. Espero de todo corazón que la cápsula 1 y 2, rimas y sílabas hayan sido de su agrado, le hayan permitido ir adquiriendo nuevos conocimientos, conocimientos que vamos a poner en práctica un poquito el día de hoy, sobre todo la cápsula de sílabas. Así que atentos para poder comenzar esta cápsula. Los voy a invitar un poquito a recordar algo de lo que ya habíamos trabajado en clase estas dos semanas que nos permitió la contingencia estar juntos, que son las vocales. Las vocales, recordemos que eran 5, la A, la E, la I, la O y la O. Y con ellas podíamos escribir un sinfín de palabras y generalmente lo que hicimos nosotros fue reconocerlas en la escritura inicial de alguna de ellas. Aquí unos ejemplos, ¿no es cierto? Con abeja, con estrella, con isla, con ojo y con uva. Pues bien, estas vocales el día de hoy nos acompañarán para profundizar en lo que vamos a trabajar. Los invito entonces a que conozcamos un poco más sobre la letra M o la consonante M. Nuestro objetivo del día de hoy de nuestra clase será nombrar palabras que comiencen con una letra determinada. En este caso, con la M. Si ustedes miran con atención la imagen que tienen frente a ustedes, podrán darse cuenta que esta imagen me muestra cuatro formas diferentes de escritura de la letra M en mayúscula y en minúscula y divididas en las que van a ser de lectura, que son las que están sobre la niña, y las que van a ser de escritura, las que están bajo la niña. Además, me muestra una imagen de cómo van nuestros labios al momento de hacer el sonido de esta consonante. Nos dice que debemos juntar nuestros labios para decir mmm, ¿no es cierto? Porque la M tiene un sonido mmm. Pues bien, esta consonante no va a ir solita para acompañarnos para formar las palabras. La encontraremos habitualmente con estas cinco consonantes ya vistas anteriormente. Por lo tanto, vamos a encontrarnos que la M o la M va a ir acompañada tanto de la I, de la A, de la E, de la U o de la O. Esta consonante M o M, al unirse con la I, me va a dar una sílaba MI. Al unirse con la A, me va a dar la sílaba MA. Al unirse con la E, me va a dar la sílaba ME. Al unirse con la U, me va a dar la sílaba MU. Y al unirse con la O, me va a dar el sonido o la sílaba MO. Por lo tanto, vamos a tener MI, MA, ME, MU o MA. O, MA, MO, MI, ME, MU. Lo importante siempre es recordar cómo es el sonido con cada una de nuestras vocales. No necesariamente en el orden que generalmente las escribimos. Porque si no, hay momentos, sobre todo cuando tengamos que realizar los dictados de algunas de estas palabras, en que nos va a costar un poquito más, si no van en el orden de MA, ME, MI, MU. Yo sé que ustedes están ansiosos, ¿no es cierto?, de poner en práctica lo que yo les estoy dando a conocer en este video de cápsula número 3. Así que pongamos manos a la obra. Y ahora los invito a ustedes a dirigirse al texto de estudio. ¿Cuál, mis? El gordito. Recuerden que ese va a ser siempre nuestro texto de estudio. A las páginas 46 y 47. Aquí vamos a encontrar un sinfín de actividades. Nuevamente vamos a encontrar las cuatro formas de escritura de esta letra. De esta letra o consonante M o M. Vamos a encontrar un texto también con palabras con la letra M o M. Vamos a tener que hacer la escritura ligada, que es la que tenemos que empezar ya a practicar, de la M, tanto mayúscula como minúscula, y del MA, ME, MI, MU. Vamos a tener que unir también los sonidos finales de las imágenes que están ahí. Cama, remo, enfermo y suma. Vamos a tener que utilizar las sílabas MA, ME, MI, MU, MU para completar en nombre de los diferentes elementos que tenemos ahí. Y luego vamos a tener que ordenar las sílabas de estas palabras que también tenemos ahí en estas imágenes de diferentes elementos. Pues bien, para reforzar aún más lo que tiene que ver con el trabajo de la consonante M o M, los voy a invitar a ir al libro flaquito, ¿no es cierto?, que va a ser nuestro cuadernillo de trabajo o cuaderno de trabajo. Y vamos a ir esta vez a las páginas 12 y 13. Ahí, nuevamente, vamos a encontrar las cuatro formas de escritura de la consonante M, en mayúscula y en minúscula, las cuatro veces, la de lectura y la de escritura. Me van a volver a pedir que yo realice el ejercicio de escribir las sílabas M, ME, MI, MU, MU, esta vez en mayúscula y en minúscula. Voy a tener que pintar ese dibujo con la hermosa palabra M, 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 A. Voy a tener que repasar el nombre de los elementos que tenemos ahí. Y por último, vamos a tener que leer las frases y copiar en el riel la que represente al dibujo que los acompaña. Bueno, obviamente, en estas actividades vamos a tener que pedirle ayuda, ¿no es cierto?, a los papitos, mamitas, hermanos mayores, abuelitos, tíos o las personas que estén con nosotros acompañándonos, ¿no es cierto?, en esta cuarentena en casa a realizar las actividades. Una vez que nosotros volvamos al colegio, yo estoy segura que me voy a llevar la grata sorpresa de encontrar que muchos de ustedes pudieron realizar esta actividad en casa sin problemas. Espero que nos podamos ver próximamente, los quiero mucho, espero que esto sea divertido de hacer y que les permita ir conociendo un poco más para que cuando lleguemos al final de nuestro primer año básico todos tengamos la posibilidad de leerle una pequeña frase a las personas que más queremos. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima cápsula. Gracias.